El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, participó en un conversatorio con autoridades, abogados en libre ejercicio y periodistas de Esmeraldas, donde expuso las cifras de la gestión judicial en la provincia. En su intervención, el doctor Yalc destacó el trabajo realizado para lograr la transformación del sistema de justicia en esta zona del país, la cual en el 2012 contaba con ocho jueces por cada 100.000 habitantes y hoy cuenta con 11.2. Un avance muy importante de cobertura judicial y lo que les quiero mencionar es que está previsto que en este año 2017 incorporemos al menos cuatro jueces aquí a la provincia y de esta manera incluso Esmeraldas va a estar un poco por encima del promedio nacional en el número de jueces. Conversando con el señor director provincial, hace un instante ratificábamos que en el corto plazo vamos a tener dos jueces más para la unidad penal y estamos pensando también incorporar al menos uno o dos jueces más a nivel de los cantones. Según el titular de la Judicatura, con la aplicación del COGEP, los tiempos procesales mejoraron, así como la aplicación de métodos alternativos de solución de conflictos. El 92% de las audiencias en Esmeraldas de mediación terminan con acuerdo entre las partes. La gente cuando va a dialogar se pone de acuerdo en un 92% de ocasiones y esto es aún más frecuente con la vigencia del Código Orgánico General de Procesos. En el marco de la visita a Esmeraldas, las autoridades del Consejo de la Judicatura recorrieron la UVC y Unidad de Fragrancia de esta ciudad. Además, mantuvieron una reunión de trabajo con los jueces de la provincia para analizar los alcances conseguidos en favor de la justicia. Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria.